Bienvenidos un día más a esta nueva emisión de Tópicos Visual. Damos inicio esta semana con noticias nacionales, donde la crisis en Venezuela, la lucha contra el narcotráfico, el comercio, las nuevas tecnologías y el desarrollo de los nuevos emprendimientos son los ejes centrales de la Cumbre Concordia, que inicia el día de hoy en Bogotá y finalizará el día de mañana. Colombia esta mañana confirmó no solo su asistencia, sino la firma de acuerdos mutuos con Estados Unidos. Y en deportes, este fin de semana, Millonarios inició los cuadrangulares derrotando a América de Cali 2-1 en la primera jornada del Grupo A. Este miércoles estará recibiendo a Unión Magdalena. ¿A quién le apuesta? Y en Cultura, este jueves 16 de mayo se realizará la cuarta versión de la pasarela de inclusión. Que como objetivo busca rendir homenaje al Valle del Cauca como departamento comprometido con su población. Al evento asistirán 17 diseñadores vallecaucanos y un invitado nacional muy especial, al igual que 100 modelos pertenecientes a comunidades vulnerables. Para Utópicos Visual, informó Luisa María Ruida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!